Buen día a las y los constituyentes, asesores, a la mesa directiva, personal administrativo y técnico, a las personas que nos ven y escuchan desde sus hogares y lugares de trabajo a lo largo de Chile. Y en especial un saludo a mi familia, amigas, amigos y a mi compañero de vida. Hoy, primero, gracias. Gracias a las miles de personas que votaron por mí, que votaron por independientes, disputando la influencia de falsas encuestas que mostraron hasta el final que de tener suerte lograríamos un 2% de los votos. Mismas encuestas que hoy señalan cómo el señor Kast toma la delantera de la carrera presidencial. Digo el apellido porque hay quienes les molesta su nombre, José. Pero la gran mayoría de chilenas y chilenos ya no le crean cuestas, ni a los medios de comunicación tradicional. Los estudiantes de la Universidad Católica de 1967 tenían razón. El Mercurio miente y otros tantos también. Tampoco creen los canales de televisión. Recuerdo un lienzo fuera de la Universidad de Valparaíso en 2010 que decía, apaga la tele. Y eso hice. Desde entonces descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Gracias, 31 minutos por tanto. Y tomé conciencia de la manipulación constante de la que somos objeto. Sí, cosas. Recursos humanos que se meten a una máquina productiva para el goce de otros, de unos pocos, de ese 20% que nos hizo creer que eran mayoría. Que hablan de meritocracia, de trabajo duro, de esfuerzo y sacrificio, pero probablemente llegaron ahí por ser hermano, hijo, primo de alguien. Que probablemente nunca han trabajado cumpliendo horarios, horarios extras, en más de un lugar, con baños de dudosa higiene o sin baño, como los conductores del Transantiago, viajando más de una hora por vivir en la periferia y trabajar en el centro. Hay vidas más difíciles que otras. Y ser exitoso teniendo un mundo de posibilidades es distinto cuando tu entorno es solo adversidad. En la primera no hay mérito, en la segunda es una hazaña. Pero eso del elige vivir sano es una mentira. La gente no elige vivir sana, como tampoco elige enfermarse. Que un adulto mayor de 70 años salga a hacer deportes las condes no es extraño. Pero ¿cómo le digo lo mismo a una mujer de 70 años en Recoleta? Ahí está difícil. Pues para quienes no lo saben, soy médica Natalia Enríquez Carreño, médica del servicio público desde hace más de 10 años, especialista en medicina interna y magíster en salud pública. Digo mis títulos porque sé, hay un sector de esta sociedad, la aristocracia, la elite, que tiene un respeto intrínseco por la academia, aunque los hechos sean incompetentes. Mi formación médica la hice en la Universidad de Santiago, la USACH, universidad que se resistió y resiste a olvidar su origen, a olvidar a la Universidad Técnica del Estado. Ahí es donde llevaron detenidos a Víctor Jara y Enrique Kirber. Ahí es donde los militares se dedicaron a destruir su espíritu revolucionario, de educar al trabajador, al hijo del obrero, para alcanzar un mejor país. Algo de eso aún subsiste. Las y los médicos, egresadas en su mayoría, trabajamos en el sector público. Trabajamos en hospitales, lugares olvidados por el Estado, olvidados por todas nosotras, por cada una que somos conscientes que el Estado somos todas. Olvidamos, ocultamos lo que no queremos ver, la enfermedad, lo viejo, la mujer, la locura, la pobreza, la injusticia. Todo eso se mezcla en un hospital. Pero COVID trajo a la luz la fragilidad humana y nos obligó a entender que al principio y al final la naturaleza manda. COVID hizo que por un momento la salud pasara a ser lo más importante, o al menos eso decían las autoridades. Pero la realidad fue que a pesar del desastre sanitario, que COVID había sido en países como Italia por postergar las cuarentenas, acá se hizo exactamente lo mismo. Se dejó que el virus avanzara. La explicación, dada con gran elocuencia por el ex ministro, ahora candidato a senador, fue que no había que preocuparse porque estaba muriendo gente que igualmente iba a morir, ancianos y enfermos crónicos. Y eso no fue así. Desde un principio se manipularon los datos. No tengo dudas. Y con una mano en el corazón, todas las trabajadoras de salud dirán que lo que digo es verdad. ¿Faltaron ventiladores? Claro que sí. Porque no fue esta avanzada la ola de contagios que este gobierno se acordó que existía la atención primaria, que era importante prevenir los contagios. Acá entre nosotras está uno de los responsables de tomar pésimas decisiones sanitarias. Espero que al menos tenga la decencia de dejar de hablar de salud como si tuviera algún tipo de mérito, más que haber ocupado un cargo designado en el Ministerio de Salud. Me ofusca, sí, porque no está bien ver morir a personas con falta de oxígeno, a pesar de respirar con todas sus fuerzas y no tener más que ofrecerle. ¿Por qué no hay camas críticas? ¿Por qué ya está tan mal que no se puede trasladar? Perdón. Eso no está bien. No está bien que la salud se reduzca la tensión de enfermedad. ¿Por qué no aspirar que las personas se mantengan sanas? Porque ahí no hay negocio. Ahí nadie gana plata. Yo anhelo que la salud sea un derecho, un bien público, en que su fin sea mantener el máximo bienestar de las personas. Para eso se requiere abordar la salud desde los determinantes sociales, desde la promoción de la salud, desde la atención primaria, la atención integral, la integración de redes, desde un financiamiento solidario y con protección financiera, con prestadores públicos y privados sin fines de lucro, desde un sólido sistema nacional de salud. A eso vino la convención. Esta es mi principal misión y espero que muchos de ustedes me ayuden a completarla. Les invito a crear una constitución saludable, feminista y ecológica. Gracias. 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 Gracias.